¿Qué tal amigos de Fit TV? Les saluda el Dr. Roberto García, médico oftalmólogo de Policlínica de Ojos. En otras ocasiones hemos conversado de la necesidad de implantar un lente intraocular en el ojo que se opera de cataratas. Antiguamente solamente teníamos la opción de utilizar un lente monofocal. Eso significa que después de una cirugía de cataratas, donde el cristalino opaco se retira y es sustituido por un lente intraocular, el lente monofocal solamente le permite al paciente ver con claridad a distancia, pero de cerca, para ver el celular, para coser, para escribir o incluso actividades tan comunes como ir al supermercado y ver el precio de un artículo, se dificultan porque el lente monofocal no permite ver bien de cerca, sino únicamente ver de lejos. Después llegaron los lentes multifocales de gran utilidad, pero los lentes más modernos para la cirugía de catarata es el lente trifocal. El lente trifocal le permite ver a todas distancias, lejos, cerca y también una excelente visión intermedia como es el caso de las computadoras. En este tipo de lente los cirujanos oftalmólogos gozamos de la satisfacción del paciente porque por ejemplo antes dependía mucho del tamaño de la pupila del paciente y dependía mucho de las actividades para que viera con claridad. Los lentes trifocales no son dependientes del tamaño de la pupila y vienen en todas las graduaciones, incluso vienen lentes trifocales tóricos. Eso significa que le corrige también un problema de visión que tenía el paciente previo a la cirugía, por ejemplo si tenía miopía, hipermetropía y sobre todo si tenía astigmatismo y usaba lentes de manera permanente, no por la catarata sino por una graduación que él tuvo probablemente desde jóvenes. Significa entonces que con la nueva cirugía de catarata implantando un lente intraocular trifocal, el paciente se libera de las gafas, se libera de la necesidad de utilizar anteojos y se realiza en un tiempo promedio de 12 a 15 minutos. La anestesia que utilizamos es en gotitas, no aplicamos inyecciones, no necesita puntos de sutura y la recuperación es bastante rápida. Prácticamente a la semana el paciente vuelve a sus actividades que hacía antes de la operación. Puede manejar, utilizar computadora, ir a ver sus partidos de fútbol al estadio o ver los partidos en la televisión. Puede realizar una vida pues bastante cómoda y confortable y eso lógicamente al médico cirujano o estalmólogo también le causa mucha tranquilidad. Los esperamos en Policlínica de Ojos ubicada en la Colonia Médica y nuestro call center es 2226-6968. Y recuerde, cuide sus ojos ahora porque mañana puede ser muy tarde. Hasta la próxima.